Vení hermano, debo hablar de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor Era mi pebeta, una flor más neva, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Chiruja, la bebita El conventillo parlaba muy de usted con un don Juan que con palabras finas y con su brillo le prometió quererla con mucho amor Confiada en sus promesas, una mañana ató todas sus pinzas y se fugó, pegada por el lujo, se hundió en la caravana y el juicio conventillo le gritó No dejes a tus viejos, cuidado de Chiruja El lujo es el del logonio que causa perdición Y cuando estés muy sola y se atrapó viejo Hace llorar entonces aquella ilusión Cansada de placeres y mala vida, enferma y solitaria Se encontró en tantos pobres viejos Que dejó un día por lo que faltasías de cocó Y cuando los recuerdos me dan tristeza Rememorando todo lo que perdió El alma del convento Hasta tu pieza con una voz lejana Le recordó No dejes a tus viejos Cuidado de Chiruja Que el lujo es el demonio Que causa perdición Y cuando estés muy sola Y se atrapó viejo Hace llorar entonces Aquella ilusión Todo es en vano Ya no podré quererte Aunque te quise Como no he de querer Tu desprecio fue mi muerte Matando así Mis sueños de mujer Todo termina En esta vida triste Más cuando el alma Inició desilusión Y si una pena La enviste Triunfa el fin Y mata una pasión Que hemos de hacer Si así quiso el destino Todo tu mal Que nunca imaginaras Mató mi fe La fe que me alentara Para esperar La dicha con tu amor Déjame así Vivir de aquel recuerdo Sigue feliz La senda que has tomado Lo quiso Dios Y ya me he resignado Llevar en mi existir Migo el dolor Si tú supieras Como yo te he extrañado Las horas tristes Que así mi alma lloró Evocando aquel pasado Sueño fugaz Que el tiempo disipó Y yo que puse Todita el alma mía Mis pobres sueños En ti sin calcular Que pudiera tu alma fría Sin compasión Mi dicha destrozar Que hemos de hacer Si así quiso el destino Todo tu mal Que nunca imaginaras Mató mi fe La fe que me alentara Para esperar La dicha con tu amor Déjame así Vivir de aquel recuerdo Sigue feliz La senda que has tomado Lo quiso Dios Y ya me he resignado Llevar en mi existir Migo el dolor Así que gentilmente Alba Torancho Le pregunto Mi título de guitarra Ah no me la regaló El gran El gran Homenajes entonces A esta gran mujer Don Luis Mientras Prepara El transporte Tengo más tiempo De disparar Y por supuesto Mi agradecimiento A todos ustedes Por su gentil presencia Muchas gracias Me voy a hacer oír Una milonga Que es lo más fácil De cantar Se titula Poncho Castaño Poncho de fleco Trenzado Con diez otoños De vida Poncho de punta Caída Con un adorno Al costado Poncho que te has entregado Como divino tesoro Para que la mano de oro De una tucumana fiel Por dar a un rojo clave Con la palabra Con la palabra Te adoro El autor de viejo De un amor Hoy no quiere Con el tiro De una milonga cartera Una estrofa Bien sincera Yo debo de responder Cumpliendo Con un deber Y sin que nadie Te alegre Yo digo Que hijo de tigre Overo Tenía que ser Bandera de mi patriada Emponchador de congojas Tenés unas manchas rojas Ganadas de atropellada Cuando en la ruda Trenzada Con un rival Pendenciero Te arrollaste saltanero Al brazo de tu patrón Peleando por la pasión De dos hojasos materos Yo creo que es una canta Y a mi trampa del oído Para escuchar cuando canta Esos versos tan floridos Con sinceridad le digo Aquí en esta reunión Maldita mi corazón De muy distinta manera Porque en su canto Usted encierra De los campos argentinos Los gorgeos y los trinos Que legó Virginia Vera No sé qué brujo poder Te puso en mi trayectoria Que como salmo de gloria Me ayudaste a vencer Nunca pude comprender La fuerza de tu pujanza Nunca perdí la confianza Estando junto con vos Por eso pienso que sos El poncho de mi esperanza La fuerza de tu pujanza Permita que entre al rodeo Para volcarle un floreo De mi pobre inteligencia Y si es que a la concurrencia Le gustan cosas camperas Métale que en su manera Amigo, pude apreciar De que usted es capaz De echar los campos Por la tranquera Para los señores floreadores Mi agradecimiento Y el 90% de los aplausos Te ofrezco China el regalo Orgullo de mi altibés Aceptalo que tal vez Quizá puedas precisarlo Te doy mi poncho Tomalo que al transcurrir De los años Cuando los fríos extraños Te abrumen con su rigor Te hará sentir su calor Mi viejo poncho castaño Mi viejo poncho Mi viejo poncho Mi viejo poncho Te doy mi piñe Mi viejo poncho Otra 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 Sol es meinudar la noche Sobre el campo dormido ando A la grandeza aumentando El paisaje con su broche Algo Arrube Peche para el aplauso que él se ve Hagan de cuenta que es una capa de caballero Que viene a rendir homenaje Ya lo he rendido en silencio Don Luis Una, mientras lo escuchaba Una sincera lágrima mía Digo personalmente Yo sé que los demás están emocionados Ha sido parte del homenaje En realidad Represento a la agrupación de música popular El organito que ha querido estar presente Y rendir el homenaje correspondiente Esta adhesión Incluye estos versos Que resumen un poco Algo de lo dicho Tenemos en el organito Juan Ayala Héctor Vamos a Tenemos poetas Y ellos siempre nos aportan algo Este pequeño romance Veo extenderse una pampa con brillante azul de cielo Oigo una voz que le canta primores al patrio suelo Una voz tal vez calandria a imitación de un jilguero Estilos milongas Cifras En puro estilo surero Canciones, gatos y zambas Va sembrando con esmero Es voz que expresa ternura De los nobles sentimientos Dijo el payador de Virginia Rendido al grato embelezo De su cantar argentino Dijo sentirlo cual rezo Que nos hace amar la vida Canto del pueblo en el pueblo Que a todo criollo emociona Voz de gaucho encantamiento Caricia, ternura, beso De la bella paisanita De emocionado recuerdo Digo un fragmento nomás De este romance Y De Héctor Arci Aquí presente Nos ha entregado estos versos Virginia Si tuviera algo de tu acento O el más pequeño gajo de algún trino Quizás pudiera por un momento Enmendar tanto y tanto de satino Mi apenas cierta juventud embelezada Rendida a falsos adalides forasteros Que imponen sus extraños ritos Que no dicen nada Y enajenados vociferan Sus halles lastimeros A pierna suelta y verba deslenguada Somos esa grey de nostalgiosos Que no olvida Aquí junto a tu Luisito estamos Fumándonos los últimos puchos de la vida Y arriando la tropilla de los años Si vieras Como añoramos el tiempo oído Se va apagando lento El fuego de la tradición Todos los criollos se echó al olvido Y son muy pocos Los que arriman un tizón Este presente deprime y menoscaba Al sentir nacional Que ya se malherido En los mismos tablados Donde gorjeabas Hay solo un concierto de alaridos Ya ves, Virginia, lo que aquí acontece Desde que alondras como tú no cantan Por eso pido algo de tu acento O el más leve matiz de tu garganta Porque la agüita clara de tu canto Será la sequia donde abreven flores Marchitas y olvidadas de mi cancionero Y ya un manojo de tus trinos quiero Algo de tus estilos, trovas o viralitas Que me hablen de mi tierra De la pampa y de su verde Y desde la estrella lejana en la que habitas Echanos, Virginia, el pial de tu ternura Porque tanta insatez ya me desborda Al fin solo soy un hombre Que malescribe versos y sueña todavía Más te oiré siempre Que te recuerden Aquellos que mantienen la llama del criollaje viva Y que cada vez que evoquemos tu memoria Más allá del tiempo, del olvido o la distancia Algún viejo trovador le cantará tu gloria Y el aire se llenará de tu fragancia Hay ocho para nombrar solo una nominación Y creo que dentro de poco lo vamos a ver en TV El aplauso como era Aplausos Aplausos Lejana reminiscencia De aquel pasado florido Pero en recuerdos queridos De nuestra gaucha existencia Del campo de una gerencia De un arado de mancera De una milonga campera De nuestra pampa divina De la estilista argentina De la estilista argentina Renace suave y cordial Con sus canciones surena Esa sin igual manera Que no esté la pampa germina De la estilista argentina La llamada virginia En el fondo de un campesino Debajo del criollo aleno Donde se reúne Donde se reúnen teroveros Se escuchan sus dulces trinos En cualquier lado del camino En toda la pampa entera Como la noble bandera Que nunca jamás se inclina Se oye la voz cristalina De la gran virginia En este barrio Que es reliquia del pasado Por esta calle Tan humilde estuviese Detrás de aquella ventanita Que han cerrado Las clavelinas perfumadas De un querer Aquellas fiestas Que en sus patios celebraban Algún suceso venturoso Del lugar Con mi guitarra Entre sus ruedas Me contaban Y en verso tierno Entonaba mi canción Barrio De mis sueños De mis sueños más ardientes Vuelvo Vuelvo A cantarte A cantarte Viejo amigo Cordial y simple Amor de madre Amor de novia Siempre Por esta calle Por esta calle En una noche Uraña y fría Me fui del mundo Bueno y puro De mi hogar Doble Doble en esquina Sin pensar Sin pensar Lo que perdía Me fui sin rumbo Para nunca Más volver Barrio De mis sueños más ardientes Pobre Este viejo amigo Perdona Lo amargo Y torpe De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que está quebrada Ya mi voz Gracias Gracias Porque vos lo callabas Mi margarita Yo que soy tan buena Somas de una flor Y mientras despacito Lo deshojaba Mucho poquito y nada Le preguntaba Mi amor Mucho poquito y nada Le preguntaba Mi amor Mi amor Y aquella flor Sangrante Me contestó Ella siempre Suspiras Pensando Pensando En Pero Isabel Vintió La flor Me alento con tal fuerza La florecilla Que un domingo temprano Cobre valor Y mientras Y mientras Bajabas A la capilla En cuenta Entre la nieve De tu plantilla Diable de amor En cuenta Entre la nieve De tu plantilla Diable de amor Y al dormir Es mi tu cara Senza Rocor Y el trataba Un repique Mi corazón Pero Pero Y el tratamiento Y el tratamiento De tu plantilla Y el tratamiento De tu plantilla Y el tratamiento Ahora sé que sos mala con mi cariño Me lo dijo mi madre porque te vio Una noche de luna por el sendero Ofreciendo a tus labios a un forastero que los besó Ofreciendo a tus labios a un forastero que los besó Cuando grité la mató mi corazón Llorando como un niño no me gritó Y ahora sabe que miento yo Aplausos En el fondo de la noche la barriada se entristece Porque las sombras se mecen el rumor de la canción Paisaje de barrio turbio Ya paliaba por las chatas Que al son de cien serenatas perfumó su corazón Mariposas de alas negras volando en el callejón A rumorear la bordona junto a la paz de un malvón Y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó Con surgiendo del olvido Las mentas del fallador Las mentas del fallador Las mentas del fallador Las mentas del fallador Mariposas de alas negras Estrofa de alas negras Resongando en las esquinas De tristeza de chamuchina Que jamás te ha de olvidar Angustia de novia pobre Y de madre abandonada Que se quedaron grabadas en tu bar sentimental Mariposas de alas negras Mariposas de alas negras volando en el callejón A rumorear la bordona junto a la paz de un malvón Y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido Las mentas del fallador Las mentas del fallador Las mentas del fallador Oh, para mi madre querida Cuanto disgusto Le daba Que se quedaron grabadas en tu bar ¿Qué te pasa hermano? Que viví tan triste Que tus ojos baten una pena cruel Estás amalgado Esas son sorpresas que la vida guarda Malvaga el afecto con ferido de poder Es un tema viejo que ya me acobarda Por la misma herida sufrí yo también Resignate hermano Yo te lo aconsejo Deja que esas cosas Deja que esas cosas Las arregle Dios En estos asuntos Yo soy zorro viejo Verdad de olvidar Que será mejor Prometió Que quererte muy sinceramente Y porque juraba le tuviste fe Yo también he sido bastante creyente Y por su cariño Y me lo aconsejo Después el vicio Me di con procesos Y al ir con tirado Para la prisión Lo que yo llamaba dueña de mis besos Me dejó el recuerdo De desilusión Resignate hermano Yo te lo aconsejo Deja que esas cosas Deja que esas cosas Las arregle Dios En estos asuntos Corremos parejos Trata de olvidar Ya que será mejor La eleva Addicta En estos asuntos Quaremos Las arregle Dios Buscar Duraban Pag она Géple Y Plane